¡Aplausos! 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 Está por amanecer Se escuchan cantar las aves Y al trino de los sol sales El viento de su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie En el patio recién vega Debajo de Verna albada Ioli-lines también guitarras Y bongo van a sonar La fiesta va a comenzar De marca dorada Volví para ver el sol Que se aire en la ribera Habitará una charla De nuevo junto al amor Cantando de corazón De bajo la rueda La luna te alumbra más El brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que es de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví Hoy ya es el 5 mayo En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir De amor por el barro El patio recién regal De bajo de la rueda Pero aquí están 20 cantas Y cuando van a sonar La fiesta va a comenzar De marca dorada De marca dorada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!